Bienvenidos a Akatiushka Nails Hoy vamos a hacer un diseño con estos tres colores que tenéis aquí en pantalla El primero es Rose Bollywood Como veréis que en otros diseños he usado También el esmalte color blanco de Abril Cosmetics Que se llama French Blank Y el esmalte negro que se llama Nuit Noir También de Abril Cosmetics También vamos a usar un tapón de botella Y un tapón de bolígrafo Concretamente esta zona de aquí Lo primero que haremos será pintar las uñas Pintaremos en rosa Esta uña de aquí Y esta de aquí Y en blanco Las dos restantes Ahora lo que haremos es dejar que se sequen las uñas Unos cuatro o cinco minutos Y haremos en la segunda capa Y luego procederemos a hacer el diseño Ahora que ya tenemos las dos capas de esmalte en las uñas Procederemos a hacer el diseño Luego lo que haremos será coger el tapón Y echar un poco de pintura rosa Echaremos un poco más Y cogeremos el tapón Y procederemos a hacer el diseño Pensaba que quedaría de otra manera Es la primera vez que lo hago Este experimento Al tener la forma redonda Pensaba que quedaría mejor Y ahora lo que haremos es el diseño 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 Y ahora procederemos a coger el esmalte negro, también echaremos aquí un poquito Y he cogido este otro tapón Y también lo vamos echando por la uña ¿Veis? Quedaría algo así raro pero queda bien Echaremos un poco más de esmalte negro porque veo que no tengo suficiente Y lo echaremos en esta uña Vale, yo creo que sí, ya hay bastante y ya está bien El diseño quedaría así Y así de lejos Recordar que en la cajita de información hay más información de mis diseños de uñas También hay un descuento en cosmética y maquillaje natural y en esmates de uñas Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campana y así podrás recibir notificaciones de todos mis diseños Muchas gracias y hasta la próxima